Al año fallecen 93 mujeres a causa del cáncer de mama, una cifra que es alarmante. Incluso se tienen registrados casos de menores, jóvenes de 25 años y varones que ya padecen esta enfermedad, informó Alejandra Gutiérrez Blanco, presidenta de la Fundación Tócate. Indicó que la autoexploración también se la deben realizar los hombres, pues también corren riesgo de presentar cáncer de mama. La falta de información, sobre todo en los hombres, de que ellos también pueden tener cáncer de mama y tenemos cuatro casos de cáncer de mama en hombres en Yucatán. En el caso de los hombres es más fácil detectarlo. Cuando se bañan, obviamente si sienten una bolita, la sienten mucho más rápido que una mujer que tiene una mamá, más grande. Ellos cuando se bañan y sienten algo anormal, pues obviamente acuden al doctor, pero lo que menos se imaginan es que es cáncer de mama. Pero cuando ellos tienen esta información, incluso ellos han detectado el cáncer de mama a la mujer. Destacó que las mujeres que comenzaron a menstruar antes de los 12 años tienen mayor riesgo de padecer la enfermedad, así como las que tienen obesidad, consumen tabaco y alcohol. Indicó que aún falta una cultura de prevención para que estos casos se detecten a tiempo y puedan curarse, así como campañas permanentes y programas en escuelas para crear conciencia en las niñas desde pequeñas. Seguimos insistiendo con las campañas. Sigue siendo el primer lugar de muerte en la mujer precisamente porque la detección es tardía. El cáncer de mama detectado a tiempo es curable. Entonces lo que tenemos que hacer es detectarlo a tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que la mujer cuando va al doctor es porque ya está en una etapa tardía y ya no tiene solución. Entonces tenemos que promover la cultura de la autoexploración mensual y la mastografía a partir de los 40 años cada año. Resaltó que en Mérida, Canacín y Progreso son los lugares donde se registra mayor incidencia de casos. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Orquina Vazelis, Notivision.